No hay nada que nos pueda Apartar de Cristo Nada, no, no, no No hay nada que nos pueda Apartar de ese amor Nada, no, no, no No hay nada que me pueda llenar Si no es la perfecta presencia De Cristo en mí De Cristo en mí No hay nadie que me abrace Como lo hace en tus brazos Nadie, no, no, no No hay nadie que me mire Como lo hace en tus ojos Nadie, no, no, no Nadie ha entregado tanto por amor Nadie como él murió en la cruz Solo por mí Si, solo por mí Su amor es incomparable Su amor es grande, 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 grande Muy grande Su amor es perfume y lluvia Que refresca mi corazón Su amor para mí es el aire Es aliento, es todo Su amor, su amor No hay nadie que me abrace No hay nadie que me abrace Nadie no, 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 no hay nadie que me mire como lo hace en tus ojos Nadie no, 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 nadie ha entregado tanto por amor Nadie como él murió en la cruz solo por mí, sí, solo por mí Su amor es incomparable, su amor es grande, 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 muy grande Su amor es perfume y lluvia que refresca mi corazón Su amor para mí es el aire, es aliento, es todo su amor Su amor es incomparable, su amor es grande, 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 muy grande Su amor es perfume y lluvia que refresca mi corazón Su amor para mí es el aire, es aliento, es todo su amor Nadie no, 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 no